50.000 personas me acompañaron ayer en el aniversario de Electrome, feliz aniversario, este vengo con mi circo, que está en donde, ahí nomás, tu más baila, el costadito para el americano norte, el gran circo se lo choca, pero ahora, viene la pelea, en esta esquina con 44 kilos, de sobrepeso, ¿quiénes? los J.P. Brothers, se enfrentan, se enfrentan a quienes, a los Mechac, perdón, a los Villa, Costa, Baila, Costa, Rubia, Costa, todo eso, en donde, en Abacelash.